Ventos de Peppa la cerdita. ¿Quién está listo para ir de abertura a la costa? ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. Oh, cielos. Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. Tickets, por favor. ¡Iremos a la costa! Mami olvidó ponerle combustible al auto. ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería. Aunque se tambalee. Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren. ¡Guau! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Wiii! ¡Sí! Este debe ser el vagón del cine. ¡Permiso! Peppa y papá cerdito llegaron al vagón de cafetería. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer. ¡Eso ruido es de tu barriga, papi! Me parece que el tren se averió. ¡Oh, cielos! Tendremos que tomar el bus. Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! ¡Lo siento mucho, mamá cerdita! Está bien. Tendremos que hacer una nueva. Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado. ¡Uy! Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. Grajeas. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Busca la esquina superior! ¡Allí, en la esquina superior! ¡Mételo en la red! ¡Mételo en la supermercado! ¡Bien hecho! ¡Ponlo en la canasta! ¡Bien! ¡Puedo atrapar tres pelotas a la vez! ¡Ja! ¡G COP! Necesitaremos tres bizcochos, Peppa. Bien hecho, equipo. Tenemos todos los ingredientes. Volvamos a casa y preparemos el pastel. Todos están muy ocupados con la nueva torta. Sí. Ahora, ¿cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? Hicimos una nueva torta. ¡Bien! Justo a tiempo. El partido está por comenzar. ¡Bien! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. Les encanta el agua. ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! ¡Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡Ah! El snorkel no funcionó. Y el agua sabe horrible. ¿Por qué el agua es salada, Peppa? Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? La Navidad es divertida. Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. Me encanta la cena de Navidad. Tienes zanahorias, papas, brotes. ¡No! Debes comerlo. No tirarlo. Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. Hasta puedes ponerles un lazo. No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos. A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¿No? Se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! Tengo una idea. Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! Y la música. ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. Aportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. ¡Ah! ¡Ah! Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Sí! ¡Eres muy rápida! ¡Squeak! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! ¡Oh! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squeak! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Ah! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Oh! 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 ¡Squeak! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Si no empoco, perderemos! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Perdimos! Pero fue muy divertido. ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, equipo rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! Y el equipo azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. ¡A todos les gusta! ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! No me refería a esto cuando dije laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tacas! ¡Con las manos no! ¡Con esto! ¡Está bien, papi! ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Hicieron un iglú con las papas! ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco ¡Parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí tienes, Peppa! Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¿Así? ¡No, exactamente! ¡Pero es más divertido que un muérdago! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Muñeco! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita ¡Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad! ¡No solemos hacerlo así! ¡No! ¡Pero es mucho más divertido! Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Está llena de risas! ¡Ah! Y algunas tradiciones nuevas ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece gelatina! ¡Correcto! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Parece una banana! ¡Es correcto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡También sabe a banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero tocar algo esponjoso! ¡No pasa nada! ¡Lo nuestro estaba delicioso! ¡Oh! ¡Es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! ¡Es una de las llaves de la caja misteriosa! ¡Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio! ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? ¡Con los otros juegos, claro! ¡Estas son piñatas! ¡Encontrarán sorpresas geniales adentro! ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! Solo les queda una. ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí tan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Calletas de Navidad! ¡Yum! ¿Lo hiciste, Peppa? Lo hicieron todos juntos, Pedro. ¡Bien! ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Ya sé! Juguemos serpientes y escaleras mejor. ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Voy a ganar! Dos lugares. Me toca subir la escalera. ¡Estoy justo al lado de la meta! Ahora es tu turno, Rebeca. ¡Cielos! Rebeca no ganará si baja la serpiente. ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Mé! ¡Los! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. En vísperas de Navidad, papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. Peppa lo ayuda. ¡Qué alivio! ¿Peppa? ¡Qué alivio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenemos decoración nueva! ¡Pájaro! ¡Perfecto! Ahora vamos a casa. ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uh! Tendremos que tomar el camino largo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo también! ¡What! ¡Por qué el auto rebota tanto? ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! Los árboles del camino están chocándose con nuestro árbol. ¡Oh, no! Tal vez este camino sin árboles sea mejor. Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. ¡Cielos! Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! George le dio a Peppa una idea. ¡Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad! ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Perfecto, Peppa! Los pájaros también celebrarán Navidad. A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! ¡Pero parece que cada juego los llena de nieve fría! ¡Wiii! ¡Hola, papi! ¡Peppa! ¡Estás cubierta de nieve! ¡Creo que es hora de entrar al calor de la casa! ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! ¡Los monstruos de nieve no existen, papi! ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! ¡Oh! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate. Peppa y su familia celebran Año Nuevo en su casa y los invitados están llegando. ¡Hola, Peppa! ¿Te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta. Así veo los fuegos artificiales. ¡Ah! Creo que George también necesita dormir. ¿Quieres dormir, Peppa? No, mami. Ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. ¡Vamos a jugar a mi habitación! ¡Bus, bus! ¿Qué fue ese sonido? ¡Despierta, Peppa! ¡Te dormiste! No, me dormí. Soy grande. No necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? ¡Oh! ¡Juguemos a hacernos reír! Así estaremos muy despiertos. ¡Intentémoslo! ¡Oh! ¡Ya sé que nos mantendrá despiertos! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! ¡Aquí estás, Peppa! ¿Qué? ¡No estaba dormida! Peppa y sus amigos piensan otra forma de mantenerse despiertos. ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! ¡Ya no tengo un sueño! ¡Emily, despierta! ¡Despierta! ¡Ya casi es medianoche! ¡Ah, casi nos quedamos dormidos! ¡Debías dormir una siesta como nosotros! ¡Es hora de los fuegos artificiales! ¡Fuegos! ¡Cinco! ¡A Peppa le encanta quedarse despiertos en Año Nuevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo! ¡Rebota! 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 Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? ¡Es mi resolución de Año Nuevo! ¿Qué es eso? ¡Es un desafío que tienes que mantener por todo el año! ¡El mío es saltar! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Yo también quiero una resolución de Año Nuevo! Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de Año Nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en Jeringoso! ¡Pipi, pam, pipi, pipi, papi, pipi, 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 pipi. ¡Yo seré un tigre! ¡Guau! 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 Creo que mi resolu... ...resolutiva... ...será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Cuatro! Danny Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota, rebota, 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 rebota! ¡Guau! Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No! ¡No veo! Ah, quiero decir... ¡Charco, barco de barro, barro! ¡Guau! Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¿Qué están haciendo? ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡Veinti-doce! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. ¡Oh, oh, oh! Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. Ah, ¿no? ¡No! Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como... Ayudar a lavar los platos. O ordenar tu habitación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Eso parece más fácil que marcar un millón de goles! ¡Habla por ti! ¿Ciento uno? ¿Ciento dos? ¿Ciento tres? Hora de prepararse para la guardería, Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hola, Santa! ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Peppa después de Navidad. ¡No, mami! ¡Soy yo! Peppa no está lista para que termine la Navidad. ¡Ay, Peppa! ¡Qué lindo disfraz! Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. Pero me gusta disfrazarme de Santa. ¡No quiero que la Navidad se termine! ¡Es muy divertida! Lo sé. Pero la guardería también lo es. Apresúrate y ve a preparar tu mochila. Buenos días, Peppa. Tu mochila se ve muy repleta de cosas. Y muy pesada también. ¡Oh! ¡Fiu! ¿Qué llevas ahí dentro? Un poco de decoración para que la guardería brille. Ya veo. Un juguete que me regaló Santa. ¡Cielos! Algunos dulces. ¡Deliciosos! ¡Ah! Y repollitos de bruselas. Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. ¡Ah! Santa me regaló ese libro. ¡Es una buena idea! ¡Hora de irse, Peppa! ¡Ah! ¿Podemos ir en trineo a la escuela? ¡Me encanta ir rápido! ¡Wiii! No lo sé, Peppa. No hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa. ¡Oh! Está bien. Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. ¡Bienvenida, Peppa! Bienvenida, Peppa. ¿Te divertiste en Navidad? ¡Yo! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar a disfrazarte? ¡Sí! ¡Me encantan los disfraces! ¡Oh! ¡Podemos leer un libro! ¡Yo también tengo un libro de Santa! ¡Hagamos una carrera en patinetas! ¡Ay, sí! ¡La guardería es igual de divertida que la Navidad! A Peppa le encanta la Navidad, pero también le gusta volver a la guardería. ¡A todos les encanta la guardería! ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? ¡Jorge! ¡No hay tiempo para comer! ¡Debemos encontrar frutas para almorzar! ¡Una manzana! ¡Pueden ser rojas o verdes! ¡Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante! ¡Yo sé! ¡Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería! ¡Son largas, naranjas y crocantes! ¡Abuelo! ¿Y los árboles de zanahorias? ¡No todo crece de los árboles! ¡Algunos vegetales crecen en la tierra! ¡Yo te ayudo, Jorge! ¡Jorge! Un vegetal que se parece a un árbol pequeño. ¡Árbol pequeño! ¡Solo veo árboles grandes, abuelo! ¡No son pequeños! ¡Estos bancos parecen árboles pequeños! ¡Es brócoli! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien, Peppa! ¡Lo último de la lista es... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Qué raro! ¡Me parece que no hay naranjas! ¡Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo! Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! ¡Ese es el color! ¡Pero no es lo que buscamos! ¡Las naranjas son redondas! Parece que no están en ningún lado. ¡Encontramos las naranjas! ¡Es color naranja y es redondo! ¡Pero es una calabaza! ¡Naranjas! ¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? ¡Buscamos en todos lados! ¡En el supermercado, claro! ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Peppa, es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está adentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien. Podemos elegir una cosa, algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! Creo que yo sacaré... esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. ¡Ja, ja, ja! Oh, otra vez se atascó. ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atascó a una y otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por fin tengo mi bebida. ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh, la máquina expendedora está vacía! ¡Por qué compramos todo lo que había! Peppa y Susie Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Susie! ¡Adiós, Peppa! ¡Oh! ¡Oh! Peppa, Susie, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué están caminando al revés? ¡Porque hoy es el día del revés! ¡Decimos y hacemos todo al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no lo hacemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, diviértonse. ¡Ja, ja, ja! ¡No creo! ¡Ja, ja, ja! Peppa y Susie Oveja se persiguen en el parque, al revés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy difícil jugar al revés. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás, Susie? ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y Susie Oveja ir al revés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¿Ya es el día del revés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces comenzaré a ir al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo siento! Peppa y Susie Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡A macarse del revés es igual que hacerlo de frente! ¡No todos los juegos son divertidos al revés! ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es! ¡Al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir... ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que tienen un gran día del revés. ¡Ah! Comeré mi helado al revés. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Susie Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo esté del revés. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Aaah! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Siguen los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! Los veo luego, patos. ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. Y otra. Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a la derecha. ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí. Fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. Cuac, 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 cuac. Es el día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. Ahora lanzamos y giramos la masa al aire, tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? ¡Ups! Tal como en Roma. Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. ¡Sí! Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Llevemos los vegetales a la casa. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Peppa. ¡Buena idea, Peppa! ¿Cuáles son sus platos favoritos? Spaghetti y chocolate. Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá. Peppa y George dibujan caras con los condimentos. Ahora sí son muy especiales. ¡Ay, Jorge! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Se ven muy lindas para comerlas! Mamá y papá cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. Hoy es día de San Valentín. A papá cerdito le encanta este día. ¡Espléndido! Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá cerdita. ¿Qué gran sorpresa? Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá cerdita llegue a casa. Así que manos a la obra. ¡Bien! Peppa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá cerdito se divierte mientras las cuelga. Pero papá cerdito no es muy cuidadoso. ¡Y... ¡tarán! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué sigue? Tal vez deberíamos limpiar. Antes, preparemos panqueques de San Valentín. Peppa, George y papá cerdito cocinan corazones de panqueque. ¡Ja, ja, 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 ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¿Y qué te parece hacer una tarjeta, papi? ¡Oh, sí! Papá Cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero Mamá Cerdita está por llegar. Y... ¡Listo! Bien, justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta! ¡Y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! Gracias a todos. La casa se ensució un poco en la preparación. Pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo. ¿Cierto? A Mamá Cerdita le encantó la sorpresa. Peppa, George y Papá Cerdito se divirtieron preparándola. ¡Y limpiando la casa! ¡Lejos, Peppa! Hoy, Peppa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! ¡Este huevo rebota mucho! ¡Esto no es un huevo! ¡Es una pelota! ¡No! ¡Las pelotas son redondas! ¡Y no se lanzan! ¡Se patean! ¡Esta es una pelota especial de Estados Unidos! ¡Estas pelotas tienen forma de huevo! ¡Oh! ¡Y se lanzan con la mano! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! Peppa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano. ¡Todos lucen muy bien! ¡Sobre todo tú, Pedro! ¡Todos los equipos necesitan una mascota! ¡Ki-kiri-kí! ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! ¡Digo, juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Oh! Para marcar un punto en el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota. ¡La atrapé! También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes. Peppa, ¿quieres patear la pelota a los postes? ¡Patear! ¡Como el fútbol común! ¡Soy buena en eso! ¡No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común! ¡Susie! ¡Susie! ¿Quieres intentarlo? ¡Susie! 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 ¡Oh! ¡Susie! ¡Oh! ¡Logré! La mejor parte del fútbol americano, digo, Juego del Huevo, es que después de marcar un punto, ¡hay que bailar! A Peppa y sus amigos les encantó el Juego del Huevo. A todos les gusta. ¡Juego del Huevo! ¡Juego del Huevo! ¡Juego del Huevo! ¡Guau! Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. ¡Síganme, por favor! ¡Ah! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen, no es real. ¡Es un gran robot! ¡Oh! ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! Trabajaron en equipo como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. ¡Se ven asombrosos! ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¡Listos! ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas, pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. ¡También podemos seguir el sol! Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! La última sala tiene algo súper especial. ¡Es tan bonito! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. ¿Es un loro? Tiene alas grandes. ¿Un dragón? Y antes era... ¡Una oruga! ¿Es una... ¡Mariposa! A Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? ¡Sí, por supuesto! Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Danny Perro añade la leche y Susie Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría Antes de cocinar los panqueques ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán, ahora esta placa se pondrá muy caliente, así que den un paso hacia atrás, niños ¡Ah! ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa Soy Peppa Panqueque Y soy muy rica ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Arruiné el panqueque arco iris Arruiné el panqueque arco iris No, para nada El azul creó un hermoso cielo celeste ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! 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 El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco Madame Gazelle agregó mucho más que un poco El panqueque crece más y más ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín A Peppa le encanta el día de panqueques A todos les gusta este día Peppa está llegando a la guardería Hola, señora Gazelle Bonjour, Peppa Llegas justo a tiempo para un juego especial Madame Gazelle dividió la sala en cuatro colores Rojo, azul, verde y amarillo Puedes unirte al grupo verde, Peppa Aquí está tu color ¡Y voilà! Ahora en este juego les asignaré una categoría ¿Qué es una cacotería? Una categoría es un grupo de cosas Yo mencionaré una y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color Por ejemplo, si digo alimentos ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... ¡Está bien! ¡Empecemos! Todos están muy ansiosos por jugar ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El domate es rojo! El alimento azul de Susy Oveja es un arándano ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! Lo siento, Peppa Pero no es un alimento No puedes comerla ¡Pero una oruga, sí! ¡Oh! ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes Pero déjenme revisar mi lista Que no sé dónde está ¡A todos les gusta buscar juguetes! ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! ¡Oh! Madame Gacel está tardando mucho para encontrarla ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos el juego, señora Gacela! ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Woo! Bueno, entonces juguemos a algo nuevo El juego de poner todo en su lugar ¡Soy una bruja! Peppa, Susy Oveja, Danny Perro y Freddy Zorro juegan a disfrazarse ¡Yo seré un valiente caballero! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un jugador de fútbol! ¡Bien! ¡Ya estamos listos para la aventura! Peppa imagina que George es un duende ¡Imaginemos que debemos rescatar a Teddy del duende! ¡Sí! ¡Ese es George, Peppa! ¡Es imaginario, Freddy! ¡Síganme! ¡Miren! ¡Ahí está el duende! ¡Y Teddy! ¡Papá Cerdito está muy dormido! ¡Imaginemos que papi es un dragón durmiente! ¡Shh! ¡También imaginemos que el living es una cueva! ¡Oh! ¡Síganme! ¡Debemos ser silenciosos para no despertar al dragón! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Santos cielos! ¡Me quedé dormido! Ahora, a salvar a Teddy en el enorme castillo ¡Usaremos magia para salvarlo! ¡Y yo usaré mi pelota! ¡Hola, pequeño duende! ¡Vinimos a rescatar a Teddy! ¡George no quiere ser el duende! ¿Quieres ayudar a rescatar a Teddy entonces? Pero, si George no es el duende, ¿quién capturó a Teddy? ¡Dinosaurio! Ahora, todos imaginan que el dinosaurio tiene a Teddy ¡Teddy fue rescatado por la bruja, el mago, el valiente caballero, el futbolista y George, quien no es el duende! Hoy, todos juegan en el jardín de Peppa Emily Elefanta se resbaló en un gran charco de lodo ¡Oh! ¡Monstruo! ¡No! ¡Los monstruos no existen! ¡Un erizo! El erizo también se resbaló en el lodo ¡No pasa nada! ¡Te ayudaremos a salir! ¡Oh! El erizo se hizo una bola de espinas, pero Edmond sabe qué hacer Debemos conseguir ayuda de un adulto, porque el erizo está perdido y tiene espinas Debemos tener cuidado ¡Mamá cerdito! ¡Papá cerdito! Mamá cerdita vino a ayudar a todos a salir del lodo Papá cerdito está ayudando al erizo Sus guantes gruesos lo protegen de las púas de su espalda Podemos poner al erizo aquí Tiene una sábana, así que estará cómodo y calentito ¡Sábana! Perfecto Tengan cuidado Los erizos son un poco enojosos ¡Bien! ¡Te llamaré! ¡Espinoso! ¡Espinoso! La doctora hámster vino a ver que Espinoso esté bien y sano ¡Qué bueno que me llamaron! ¡Bien! Espinoso se convirtió en una bola otra vez ¿Por qué hace eso, doctora hámster? Los erizos se hacen una bola si tienen miedo Y así se protegen ¡Oh! ¿Entonces tiene miedo? Hay mucho ruido, eso es todo Si hablamos bajito Quizás una manzana ayudará a Espinoso a relajarse Peppa y Emily Elefanta trajeron muchísimas manzanas ¡Bien! ¡Listo! Un poco de comida y descanso Y podrán soltar a Espinoso en el jardín Cuando baje el sol ¿Por qué no ahora? Los erizos son animales nocturnos Les gusta explorar por la noche y dormir durante el día Soy un sabelotodo ¡Oh! Lo siento, Espinoso El sol está cayendo Así que Espinoso podrá volver a casa ¿Dónde viven los erizos, doctora hámster? En arbustos, claro ¡Adiós, Espinosos! ¡Vuelve a visitarnos pronto! Todos disfrutaron de pasar tiempo con Espinoso Así que todos están contentos de que haya vuelto bien a casa Hoy, Peppa está disfrutando las flores en el jardín del abuelo Cerdito ¡Salud, Peppa! ¿Qué es ese polvo amarillo, abuelo? Eso se llama polen Las abejas lo llevan por el jardín para ayudar a que crezcan las flores ¡Oh! Gracias por ayudar a las flores, abejita ¡Cuidado, Peppa! No debes tocar a la abeja ¿Por qué, abuelo? Es peluda y linda Porque tú eres muy grande Y la abeja es muy pequeña Si la tocas, se puede asustar Las abejas pueden picar si están asustadas ¿Sí? Sí Debes ser muy cuidadosa con ellas Y darles mucho espacio Incluso las personas pueden ser alérgicas a ellas Peppa ya no sabe si le gustan las abejas Pero las abejas ayudan y cuidan mucho el planeta Gracias a ellas tenemos miel Me encanta la miel Las abejas producen miel en colmenas como esa ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, espera Hay muchas abejas ahí dentro Debes cambiarte primero ¡Tarán! Digo... Peppa, George y el abuelo cerdito Llevan un traje especial que protege la cabeza, las manos y el cuerpo de las picaduras ¡Espléndido! El abuelo cerdito les muestra a Peppa y a George parte de su colmena ¿Todas esas abejas viven en esa pequeña casa? Sí, aquí es donde fabrican la deliciosa miel Las abejas trabajan en equipo Juntan alimentos y se protegen entre ellas Como George y yo Nos parecimos a las abejas ¿Qué se hace con la miel que fabrican las abejas? Bueno, la ponemos en estos frascos así El abuelo cerdito guarda la miel en un frasco de vidrio Con esto haremos unos ricos sándwiches para el almuerzo Es el mejor sándwich de todos Gracias, abejita A Peppa le encanta el sándwich de miel Y le encantan las abejas por todo lo que hacen Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua Hola a todos Hola, señorita liebre Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina La primera regla es no salpicar No salpicar, señor Toribio Uy, lo siento, Peppa Perdón, señorita liebre Está bien, señor Toribio La segunda regla es no correr Ay, señor Toribio, no correr Lo siento El señor Toribio no conoce ninguna regla La última regla es todos deben pasar un día espléndido Uy Que tenga un día espléndido, señor Toribio Así es, Peppa Disfruten la piscina, chicos ¿Qué podemos hacer primero? Podemos ir a los toboganes ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes Hola de nuevo ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! Es su día de suerte Hay un tobogán para cada uno ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera En sus marcas ¿Listos? ¡Ya! Danny Perro está en la cabecera Y lo sigue Peppa Después José Girafa y Sucio Oveja va a lo último ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡Un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes Pero se olvidaron la primera regla del parque ¡No salpicar! ¡Entonces Peppa la cerdita! Peppa y su familia miren una película en el cine ¡Wow! ¡Mami! ¡Tengo que ir al baño! ¡Está bien, Peppa! ¡Iremos al de aquí afuera! ¡Sólo vamos al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Hay un baño público aquí cerca! ¡Sólo síganme! ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! Siento decirles que la fila empieza por ahí ¡Oh! La fila para el baño es muy, muy larga ¡No sé si podré esperar tanto! Hay un baño en el supermercado Probemos allí Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados Van al supermercado Van al zoológico ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! Hasta van a una tienda de baños Lo siento, los baños están de muestra y no se pueden usar ¡No hay baños en ningún lado! ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh cielos! Ahora yo también necesito un baño ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó ¡Oh! Parece que tendremos que verla desde el principio ¿Alguien quiere ir al baño primero? ¡Oh! 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 ¡No, él no está contento! ¿Qué es ese olor? ¡Ugh! Es bebé Alexander Hay que cambiarle el pañal Pero estamos primeros en la fila de la rueda Todos cubranse las narices Esta rueda gigante huele horrible Lo siento Peppa, pero es nuestro deber cuidar a Bebé Alexander Si ayudamos ahora, jugaremos luego Sí, Bebé Alexander necesita ayuda Así se habla, encontremos un sitio donde cambiar pañales ¡Oh! Así está mejor Aquí no ¡Oh! ¡Oh! Aquí tampoco ¡Oh! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! Definitivamente aquí no ¡Wiii! ¡Aquí! Bien hecho, Peppa Hallamos un sitio para cambiar pañales Primero debemos quitar el pañal sucio Y ponerlo en la basura ¿Dónde está el cesto? Aquí está, papi Ahora debemos lavarnos las manos Poner un poco de crema ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! Lo siento Peppa Ahora, por último, un pañal limpio ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa ¡Listo! Mucho mejor ¡Fue muy divertido! Nunca había cambiado un pañal antes Lo hiciste muy bien, Peppa ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Pero Pony, Candy, Gato, Mandy, Ratona, José, Jirafa y Dani, Perro juegan al fútbol! Mira, mami Mis amigos están jugando al fútbol Hola, Peppa ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro Quien marque el mejor gol Gana el trofeo ¡Oh! A Peppa Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! ¡Gol! Mami, ¿por qué ellos pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. Mami, ¿puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? ¡Ahora tendrán que intentar ganarme a mí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. ¡Oh! Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Miren! Estamos cerca del espacio. ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, Señora Gacela? ¡Oh! Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la Señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Buy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Jajaja! ¡Ajajaja! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡La mano va contra las reglas! ¡Oh! 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 ¿Por qué toca el silbato, señorita Liebre? ¿Y qué son esas cartas? ¡Oh! ¡Oh! el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Uh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Ah! ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡Ah! ¡No estás sonriendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Oh! 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 ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi, Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! Papi, así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. Lo siento, Peppa. Supongo que nos dejamos llevar. Está bien, papi. Creo que es tu turno de ser réferi. Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! No, niños. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo ser un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo. ¿Por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicor-pi-qué? Eso suena gracioso. ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda. Que las cornucopias se rellenan mágicamente. ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas. ¡Ah! Yo añadiré esta barra de chocolate. De mi almuerzo. Me encanta el chocolate. ¡Oh! Bueno, solo un bocado. El envoltorio es la mejor parte. ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá Certita y a papá Certito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopia. Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Oh! Ese auto iba muy rápido. No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá Certito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! ¡Pepa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial! ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Wii-u! 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 ¡La calle debe ser segura para autos y personas! ¡Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo! ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Wii-u! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en... ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso! ¡No, permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! Rojo y azul. ¡Y verde! ¡Oh! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. ¡Llegó el momento del gran fuego artificial! ¡Sujeten bien su sombrero! ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? ¡No podemos ir más atrás! ¡Debemos volver a casa! ¡Pero quiero ver los fuegos artificiales! ¡Sólo que no quiero oírlos! ¡Uf! ¡Te entiendo! ¡A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Its! Aber Molly sieht nicht glücklich aus. ¡Miau! ¡Uuuh! ¡Es ist so kalt! ¡Schnee ist immer kalt! ¡Das gehört dazu! ¡Ich dachte nicht, dass es so kalt ist! ¡Spielen wir besser im Haus, wo es warm ist! ¡Oh! ¡Aber ich spiele lieber im Schnee! Peppa und Molly wissen nicht weiter. ¡Ich hab's! ¡Spielen wir einfach ein Spiel im Schnee und dann ein Spiel im Haus! ¡Dann sehen wir ja, was besser ist! Ok, das klingt wie eine sehr gute Idee. Peppa und Molly bauen einen Schneemann. Er ist sehr groß. ¡Das macht Spaß! Fehlt nur noch eine schöne Wollmütze! Ich denke, wir gehen jetzt besser rein und wärmen uns auf. Peppa und Molly haben eine Kissenburg gebaut. Sie ist sehr gemütlich und warm. So, sie ist fertig. Sie ist perfekt. Das war eine tolle Idee. Puh, es ist sehr warm hier drin. Warum spielen wir nicht etwas im Schnee, um abzukühlen? Peppa und Molly probieren viele verschiedene Spiele aus. Sie gehen im freien Ode. Sie trinken eine leckere heiße Schokolade. Und machen hübsche Schnee-Ellen. Sie toben sogar im Haus herum. Und auch im Freien. Aber sie werden sich nicht einig, was besser ist. Wir haben alles versucht. Hallo, Peppa. Hallo, Molly. Wieso guckt ihr so traurig? Uns fällt einfach kein Spiel ein, das im Haus Spaß macht und auch im Freien. Das ist schwierig. Oh, wie wäre es denn mit einem leckeren Fruchteis? Es besteht aus leckerem, kalten Schnee. Und man isst es am besten im Haus, wo es warm ist. Danke, Frau Mömmel. Wow, danke. Peppa und Molly finden beide Eisessen am besten. Cuidado, no te caigas encima. Ah, casi. Lo tengo. Wow. Squeak. Lo logramos. Ahora debemos decorarlo adentro. Nos falta algo. Ah, algo para comer. Ja, 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 ja. Mami. Qué hermoso fuerte de almohadas. ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? Claro. Volveré enseguida. No se vayan. Ja, ja, ja. Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. Wow. Ja, ja, ja. Tómala, Peppa. Ja, ja, ja. Imaginemos que el suelo rebota, como un trampolín. Cuidado. Ja, ja, ja. Mira cómo rebota. Ja, ja. Oh, no. La pelota rebotó hacia allí. Saltemos tras ella. El suelo es verde. Imaginemos que es pegajoso. Ja, ja, ja. La pelota no está aquí. ¿Estará por allá? Ja, ja, ja. Esta habitación es azul. Imaginemos que hace frío. Allí está la pelota. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Salgamos de aquí. ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. Oh, puedo entrar en todos lados. Mamá cerdita está atrapada. Mami, así romperás el fuerte. Lo siento. Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. Qué bueno que les traje comida. Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. Papá. Papi. ¿Qué haces en tu oficina todo el día? Muchas cosas divertidas. Ya lo verás. Papá cerdito trabaja en este edificio. ¡Llegamos! ¡Hurra! ¿Sí? Hola. Soy papá cerdito. Hola, papá cerdito. ¿Puedo presionar también el botón? Claro que sí, Peppa. ¿Sí? Soy yo. Hola, yo. Adelante. Mi oficina está en el último piso. Tenemos que subir por el ascensor. ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George. Presiona el botón de hasta arriba, George. ¡Oh! El elevador lleva a Peppa, George y papá cerdito hasta el último piso. ¡Wow! Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá cerdito! ¡Hola, papá cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. Es un honor. Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? Claro, por supuesto que sí. Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! Oh, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. Aquí tienes. A Peppa le agrada usar el sello. Me agrada el trabajo del señor Liebre. Sigamos con el recorrido. El siguiente es el escritorio de la señora Gatuna. ¡Meow! Hola, Peppa y George. ¡Hola! Mi trabajo es hacer figuras en la computadora. ¡Wow! Después, imprimo las figuras. ¡Wow! Y aquí viene otra copia. ¡Gracias! ¡Qué bonito trabajo tiene la señora Gatuna! ¿Puedo hacer uno? Creo que es el turno de George. ¡Es cierto, George! Es hora de que hagas algo de trabajo. George hace triángulos azules. Ahora los imprimimos. Ahora los imprimimos. Me agrada el trabajo de la señora Gatuna. ¿Quieres ver mi escritorio ahora? Sí, por favor. Este es el escritorio de papá cerdito. Mi trabajo es un poco complicado. Tomo los números grandes, los transformo y calculo muy bien los resultados. El trabajo de papá se escucha muy interesante. ¿Utilizas sellos, papá? No. ¿Utilizas computadora? No, pero utilizo plumones. Papi, ¿podemos dibujar con tus plumones? ¡Buena idea! A Peppa y a George les agrada dibujar con plumones. Estoy dibujando una casa. George dibuja un dinosaurio. George siempre dibuja dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Santos cerditos! ¡Ya son las cinco! Es hora de ir a casa. Tengo que decir que esta es una casa muy bonita. ¡Y qué dinosaurio tan feroz! George y yo hacemos el trabajo de papá. Y lo han hecho muy bien. Me agrada el trabajo del señor Liebre. Y el trabajo de la señora Gatuna. Pero el mejor trabajo de todos es el de papá. Abuelo cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. ¡Todos a bordo! ¡A la hora, campeón de abuelo! ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la Isla de los Piratas. ¡Oh! Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. ¡Guau! La Isla de los Piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! A la Isla de los Piratas. ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. ¡Uuuh! Abuelo cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. ¡Es una moneda pequeña! ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. ¡Oh! Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Ay! Tal vez cierre mis ojos por un momento. La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Hurra! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bote? ¡Mira, Abuela! ¡Ay, no! El abuelo se quedó dormido. Y el bote se está alejando. Tenemos que despertar al abuelo. Griten lo más fuerte que puedan. ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! 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 ¡Ay, no! El abuelo todavía sigue dormido. El abuelo ya está muy lejos para escucharnos. Estamos varados en la isla de los piratas. Ahora somos náufragos. Vamos a estar aquí por muchos años. Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron, Abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. ¡Miren! ¡Es el abuelo! ¡Estamos salvados! ¡Hurra! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, Abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, Abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. Adiós, Isla de los Piratas. ¡Nos vemos pronto! Me agrada la Isla de los Piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Oh, claro que sí, Peppa! ¡Hurra!